¡Hola! Y aquí estamos en un nuevo video de YoCyDez Y este video es muy diferente, igual que el pasado, fue diferente Nunca se había visto algo así aquí en el canal Y pues ya es otro año más aquí, pues el 2019 ¡Qué conmueve! Bueno, este video es de 12 cosas que hacer este año Sí, van a ser 12 cosas y voy a hacer una cada mes Y este video es para que ustedes estén de testigo Qué les dije que iba a hacer y que voy a ir subiendo aquí cumpliéndolo Lo tengo que cumplir, son cosas nuevas que nunca las he hecho Y espero que me guste, que sea un año nuevo, que descubra nuevas cosas para mí Así que vamos a ver cuáles son esas 12 cosas La número 1 es hacer una locura La número 2, superar un miedo La verdad que esta me da mucho miedo Porque mis peores miedos son muy miedo y no sé cómo voy a superar Un miedo es muy difícil porque es miedo La número 3, cambiarme el look Esta es muy difícil porque yo nunca he sido así como que Oh, ahora soy punk Oh, mañana soy rosita No, nunca he sido así Siempre he tenido como un estilo Así que me identifica y ya nunca es con que Ay, sí, cambios de look La número 4 y me gusta bastante Es hacer un viaje Sí, señores y señoras Van a ver aquí un vlog en el canal Que no es así como muy, muy clásico No, un vlog aquí en Ya sé después, ¿no? Espero que este sí se cumpla, por favorcito La número 5 Y este se me hace muy padre Es como para nuestro planeta, para nuestro ecosistema Que es plantar, pues, un arbolito, pues, una plantita, ¿no? Así, qué bonito La número 6, hacerme un hábito Pues, a mí me gustaría a lo mejor como un hábito de tomar más agua Porque, pues, yo casi no tomo agua, ¿no? Es como que hasta cuando como, pues, nomás así Y ya el vaso está así, pues, yo hasta aquí lo lleno No, no soy de tomar mucha agua Entonces, es cierto que sí me hace falta más La número 7 Ayudar a alguien Esta se me hace muy bonita y muy padre La número 8 Probar algo nuevo Así como de comida Que, pues, me como un grillo Cosas que, pues, nunca he probado Esto también me da un poquito de miedo Porque yo no sé Es como que Ay, de probar comida nueva Pero, ¿qué sabe? No, yo como que Me voy por lo de siempre Y así sé que sí me va a gustar La número 9 Correr un maratón Esto, la verdad, sí está muy difícil Porque, pues, sí Es como Mucha condición Mucho ejercicio Mucha verdura Pues, está difícil Pero es algo nuevo Que, pues, nunca he hecho Y sí me hace como curiosidad ¿Cómo es? La número 10 10, 10, 10, 10 Tener un día así muy bonito Salir en bici Esta vez es como que Ay, qué difícil O como que, pues Ay, no, mamá Es que Qué cosa más nueva Pues, no es tanto así Pero es como algo que Muchas veces Lo dejas pasar Y nunca lo haces Aunque esté ahí La bici fuera de tu casa Entonces, esta vez Me hizo como algo nuevo La número 11 Que ya no me alcanza los dedos Así que 11 Es Practicar Un deporte Nuevo Esta también Esta es como Difícil Porque aquí, pues Donde yo vivo No hay mucho Mucha variedad De deportes Pero está muy padre A lo mejor Y me vuelvo deportista De algo nuevo Que, pues Yo nunca pensé Que a lo mejor Fuera buena ¿Me entienden? ¿Me entienden? La número 12 12 Ay, qué buena soy Para los números La número 12 Es acampar Acampar, pues Bueno, así como que Ay, voy a ir al campo Voy a poner mi casita A lo mejor No lo puedo cumplir así Pero, pues Lo mínimo que puedo hacer Es ir a acampar Aquí al patio De mi casa Pero, pues Intentaremos Así como Una acampada Bien chida Así Ah, qué bonito Acampar Pues las estrellas Por la noche Pues lo intentaré Pero como mínimo Les prometo Una acampada Fuera de mi casa Y estas son las 12 cosas Por hacer Este 2019 Que sea un año Nuevo Diferente Probar cosas nuevas Así que, pues Así que, pues Apréndanselas Porque Pues yo les tengo Que cumplir Estos 12 meses Ay, qué emocionante Y aprovechando Que estamos aquí Como que en la plática Blah, blah, blah Blah, blah, blah También, pues Les quiero ir comentando Algunas cosas Como, por ejemplo Que ¿Qué video nuevo quieren? Pónganlo en los comentarios Así Retos O 24 horas Esto Decide mi día Cosas así Ustedes pónganlo En los comentarios Y, pues Yo voy a ir haciendo Esos videos Que ustedes quieren ver Aquí En Yo soy Tess También Les quiero, pues Pedir una Disculpa Porque, pues Quitando el video De hace unos días De las papas Deliciosas Que si no lo han visto Pues vayan a verlo Eh, pues Porque hace Cuatro meses Que no subía video Sí, sí Yo sé que es mucho Se pasó la navidad Se pasó El año nuevo Se pasó El día de reggae Se pasan todas las festividades Y yo Ni mis luces Así Ni Nada Nada Entonces, pues Una pequeña disculpa Por cuatro meses De ausencia Y, pues Ya este 2019 Es un nuevo año Nuevas cosas Por hacer Entonces, pues Sí quiero subir Más videos Más seguido Y, bueno Pues ya no sé Cuántos minutos Llevemos Por ahí Todo Así que, pues Creo que ya hablé mucho Pero, pues Ya les expliqué Este nuevo proyecto Que se me hace muy padre Para probar cosas nuevas Como voy a hacerlos Dije todo el video Entonces, espero que les haya gustado Mucho este video Esta nueva idea Este nuevo Nuevo pensamiento Que espero que funcione Y que el próximo año Sean más cosas Y más locuras Por hacer Aquí en Yosides Así que no olviden Suscribirse Dar like Comentar Y compartir el video ¡Hasta la próxima!